Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de preguntas y respuestas Como sabéis, si queréis dejarme cualquier pregunta De cualquier tipo, de cualquier tema Del LOL, de YouTube, de cualquier videojuego Cosas sobre mí, lo que queráis Aquí abajito, aquí, 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 aquí En los comentarios me dejáis cualquier pregunta Y en el siguiente vídeo de preguntas y respuestas Que será, pues, cuando tenga unas cuantas respuestas Reunidas, pues las contestaré Primero de todo, aparte de esto, os quiero comentar O sea, hoy mismo 8800 suscriptores, muchas gracias a todos De verdad, sois los mejores Los mejores suscriptores que hay en el mundo Para mí, y os quería comentar Que para el especial 2000 suscriptores Había pensado hacer un directo Contestando preguntas y respuestas Como ya recordasteis, para que Lleve tiempo conmigo, intenté hacer streamings Del LOL, porque quería streamear Pues, algunas tardes, jugar con vosotros Jugar partidas con subs y streamearlas Pero mi conexión no me daba, no me daba No daba, no daba, no daba, el router estaba sudando El pobrecito, y lo estaba pasando muy mal Así que, a partir de ahora Lo que tengo pensado es hacer eso Haré preguntas y respuestas en directo, vale Decidme vosotros si os parece bien Y ya iré diciendo una hora por Twitter Seguidme en Twitter Por Twitter iré diciendo la hora que yo creo Que puede ir bien para todos, vale Así que nada, esas son las dos cosas importantes Y empezamos con las preguntas y respuestas de hoy Empezamos por la pregunta número 1 ¿Qué cascos tienes? Dice Josmu15 Son unos ozone Porque le ponen aquí un ozone Me vas a obligar a mirar a internet, cabrón Ozone No, no, coño, si tengo Nada, nada, si tengo la caja aquí Espera que la voy a buscar un momentito Bueno, pues no hay caja Bueno, son unos ozone gaming set Creo que son Los compré PC componentes por 60 euros La verdad Y son bastante buenos A ver, son estos me parece Sí, son estos Ozone gaming rage Se llaman De color rojo 30 euros en PC componentes Me costaron Van súper bien Y de momento no tengo ningún tipo de problemas con ellos Así que nada Ozone gaming rage Se llaman Siguiente pregunta Fabricio 1000 Fabricio 1000 Hola Fabricio Mencionaste antes que si juegas en LAN Y LAN será por la madrugada de España Pero tienes como una hora específica O sea, como que hora de la madrugada Más o menos Vale El tema de LAN y LAN Yo juego Me conecto en LAN y LAN Algunas madrugadas Que son la 1 de la mañana aquí Creo que la 1 de la mañana Son 5 horas de diferencia Con LAN y LAN Y son las 8 de la noche Creo No estoy seguro ¿Vale? Así Si queréis Me corregís aquí abajo En los comentarios Me suelo conectar Si he jugado poquito Porque lo aviso por Twitter Pero cuando entro Veo a poca gente O no hay nadie conectado O todos están en partida Así que Cuando vaya a entrar Yo lo digo por Twitter Entro Si hay gente jugamos Y si no Pues nada Me vuelvo a mi servidor Zelparch Si te va muy mal en LAS ¿Dejarás de jugar en ese servidor? Saludos desde Chile Saludos a todos los chilenos Hola Zelparch ¿Cómo quieres llamarte? Lo siento No voy a dejar de Aunque me vaya mal No voy a dejar de jugar En esos servidores En LAN me va bastante bien A 150 de ping Pero en LAS A ver que tengo Me he puesto los cascos Vale Pero en LAS me va bastante peor A 250 de ping Por lo tanto En LAN puedo jugar bastante bien En LAS también Pero bueno Si para pasar el rato con vosotros No me importa que me vaya mal Simplemente tened en cuenta Que jugáis con uno menos Porque me va fatal a mi La verdad Siguiente ¿Cuántos años tienes? ¿Y cómo te llamas? Saludos desde Mexica Saludos a todos los mexicanos Tengo 22 años Y me llamo Alex La he respondido un montón de veces Y por eso la gente Me llaman Es yuf Como es mi mote de Youtube Que es bastante difícil de pronunciar Creo Me llaman Alex Porque es que me llamo Alex Alejandro Pero es Alex Mario Pinto Hola hola ¿Qué opinas del crecimiento de tu canal? ¿Crees que estás subiendo bien o manteniéndose? ¿Estás feliz con la gente que se te adhiere? Hola Mario Pinto Me gusta que me hagas esta pregunta ¿Qué opinas sobre el crecimiento de mi canal? Pues estoy súper contento Por cómo está creciendo el canal Yo soy muy fan de las estadísticas Y de todo Suelo mirar mucho Social Blade No por la mierda de los ingresos Porque eso es más mentira que yo que sé Mentira lo que pone ahí En tema de ingresos Pero el tema de suscriptores Y tema de visitas La verdad es que están bastante Un momentito Vale La verdad es que están Bastante, bastante, bastante correctos Y por ese caso Pues Me gusta bastante mirar en Social Blade Así que bueno Pues ¿Qué opinas del crecimiento de mi canal? Estoy muy contento Cada mes hago más suscriptores Que el mes anterior Cada mes tengo más visitas Que el mes anterior Y de momento Pues estoy teniendo Un crecimiento así En línea recta Para arriba Al principio empecé Bastante parabólico Pero después empecé A ir recto Y ahora mismo estoy recto Y estoy empezando Otra vez a ir parabólico Tengo unas Tenemos una Una media de suscriptores De 15 diarios Que para mí Es mucho Demasiado Y 2300 visitas diarias De media Más o menos Oye Ayer hice 2300 por ejemplo Y he hecho 2200 Mañana a lo mejor hago 2500 No se sabe Eso va así Y la verdad es que Muy 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 contento Con el crecimiento Este crecimiento Me ha ayudado a cambiarme De network Antes estaba en RPM Ahora estoy en Viso Que muy contento Con el cambio Porque me han tratado Fenomenal en el cambio Y eso ¿Crees que estoy subiendo bien? Si Yo creo que estoy subiendo bien No como los grandes youtubers Pero estoy subiendo bien Para ser Para convertirme en un futuro Soñando mucho Pues un personaje Que tenga algo de referencia En el mundo de YouTube No ahora mismo Pero en un futuro De aquí uno o dos años Pues joder Que sepan quien soy Más que nada ¿Estás feliz con la gente Que se está? ¿Dieres? Si, si, si Yo estoy feliz con todo el mundo Y con los que se me van también Si se van es porque Algo no les ha gustado De Algo de lo que he hecho No les ha gustado Pero no pasa absolutamente nada Si no os gusta Véis que ya os empieza a aburrir mi canal Ya no os gusta tanto mi contenido Como antes Pues os vais Y no pasa absolutamente nada De verdad Que no pasa nada Y Y la gente que viene Bienvenida Y muchas gracias por venir Pregunta 7 Hola de nuevo Mi pregunta es ¿A qué se refiere con nerfear? Nerfear es cuando Un personaje que está muy roto Está muy OP Le bajan algún tipo de fuerza Algún tipo de estadística Para que ese personaje Sea más débil Por ejemplo Han nerfeado hace poquito A Riven Que antes Le han cambiado una estadística Y ahora tiene menos daño Eso es nerfear Por ejemplo Trash lo han nerfeado En todos los parches Desde que ha salido Me parece que este último Ha sido el primero Que no lo han nerfeado Pero Trash Lo han nerfeado Salió muy fuerte Lo fueron bajando Yasuo salió muy fuerte Lo han bajado Eso es nerfear Es bajar estadísticas Al personaje Con los parches Y cuál es tu opinión Acerca de Talon Talon es un personaje Bueno Muchos dicen que no es muy bueno Sin embargo Es uno de mis main Me gustaría ver Cómo juegas con él Saludos desde Guatemala Saludos a todos Los guatemalheños O como os llamáis Lo siento Muy buenos tus vídeos Sigue así No alcancé Que respondiera Que respondieras En este vídeo Bueno pues ahora Si que respondo Jake Shepard Pues a eso me refiero Talon es uno De esos personajes Que antiguamente Cuando salió Lo usaba mucha gente Porque era el Mata a Mids Por excelencia Era un personaje Que se utilizaba Mids Y cuando no existía Ni Kha'Zix Ni Zed Ni ninguno de estos Se utilizaba Talon Para luchar Con Raúl Kasadín Es más Creo que Talon Es un counter y directo De Kasadín Así que era Un muy buen personaje Pero han salido Mejores personajes Para medio Y por eso está En desuso Pero es un muy buen personaje Me gustaría jugar con él Si pero es muy malo Con Talon Lo compré hace poco Y no sé usarlo Tengo que practicar Bastante con él Desde cuando mantienes Tu canal Y a que te dedicas O que estudias Hola Andreita No se si eres chico o chica Ponmela abajo La verdad Porque siempre veo a Andreita Digo si era una chica Pero después no me acuerdo Es un chico No se Para referirme a ti Como él O como ella Más que nada Es que quiero referirme a ti Como lo que eres ¿Vale? Desde cuando se mantiene Tu canal Pues llevo subiendo Youtube el canal Como he explicado Muchos vídeos Lo empecé hace un año Y dos meses En enero El 6 de enero No El 11 de enero Empecé el canal Un mes después Me dieron el partner Con RPM Dejé el canal Porque me aburría Y entonces volví a hacer Vídeos del LOL Y entonces hasta ahora Vídeos del LOL Y llevo subiendo Un vídeo diario Desde julio Del año pasado Me parece Hasta ha estado Todo julio Todo agosto Septiembre Octubre Noviembre En enero Subiendo un vídeo Subiendo un vídeo Diario De cualquier cosa ¿Vale? Me gusta Me gusta Que esté La constancia Porque es como Que yo tengo Un ¿Cómo decirlo? Un compromiso Con vosotros Estáis suscritos A mi canal Y lo más lógico Es que cada día Os dé algo No os dé un vídeo Cada semana Si os tirara un vídeo Cada semana Tendría que ser Un vídeo Muy bueno Y no sé A mí la gente Que sube un vídeo Cada semana Y lo sube por subirlo Y así Y mal hecho Pues no me parece bien La verdad No me acaba de convencer Por ejemplo Ahora Voy a meterme Con alguien Es una crítica Constructiva Si algún día Ves este vídeo No quiero que te lo tomes Como algo malo El señor Dallas Azahar Uy se me ha caído el boli Que tengo las manos Ya El señor Dallas Azahar Empezó muy bien Es un personaje Que empezó muy bien Subiendo Con una constancia Muy buena Y a mí pues Me gustaba Sigo suscrito a su vídeo Estoy pensando En suscribirme ya Y a mí me gustaba mucho Como subía sus vídeos Y me encantaría Que volver a hacer los vídeos Como antes Pero ahora no sé Que cuando empezó Todo empezó Con la crítica A Auronplay Que tuvo Que tuvo un mal rollo Con el tema De las piedras El tema De la denuncia Y todo el rollo Después ya empezó Con lo de su novia Que parece que su Twitter Se ha convertido En un salsa rosa En un salvame Quien sea muy Bueno salvame En un cotilleo Salvame es un programa De aquí de España Que es de cotilleos ¿Vale? Se ha convertido en salvame De todo el mundo se mete Para ver que pasa con su novia Ahora el tema de las donaciones Que no digo que esté mal Pero es algo que Es como muy novedoso Para aquí de España Y a lo mejor ahora Todo el mundo lo critica Porque joder el tío este Se quiere aprovechar De sus suscriptores Bueno hay muchos ingleses Que lo hacen Y es simplemente Lo que dice él Dame un euro Y yo pues Daré contenido Porque tú Que te guste Pero es que El contenido Que estás dejando Últimamente No me acaba de convencer No acabo de ver Esa chispa Que tenía antes Estaba cayendo bastante Por ejemplo El último vídeo Que ha subido Que es de los bullying Lo veo bastante No sé Que duró 20 minutos El vídeo Y yo lo estuve Estaba jugando Lo le estaba escuchando De fondo Y es que tuve que Ir tabuleando Cada vez que me mataban Para ver que estaba pasando Porque es que Estaba enseñando Cómo pegarte con alguien Tío No puedes subir un vídeo A Youtube Para enseñar Cómo pegarte con una persona No es ético No puedes hacer eso Y no Es que dice Si te viene en un grupo Pega al que te está vacilando Y después espérate En Guardian No Si te viene un grupo De 7 gitanos Cuando veas que vas a pegar a uno Y lo pegues Los otros 6 te van a saltar encima Y te van a dar una paliza ¿Vale? No No es la solución Pero bueno Que me voy de la pregunta Mantengo mi canal Pues eso Desde Desde Eso Que subo un vídeo diario Desde julio Y muy contento La verdad Ya que te dedico Me dedico a un estudio Vivo con mis padres No me puedo emancipar Porque no hay trabajo Más que nada Aquí en España Estamos fatal de trabajo Y estoy estudiando Desarrollo de aplicaciones Multiplataforma Que es programación Programación De ordenador Para desarrollar aplicaciones Y me he metido a una escuela Que en segundo Solo creo que lo hacen en esta escuela Hacen un curso de Unity Que este curso se dedica Solo De desarrollo de videojuegos Y por eso me ha gustado Mucho 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 Meterme a esta escuela La verdad Muy muy contento Pregunta 9 Me encanta Muy bien Jordan Batalla Gran banner Trafalgar Law De One Piece Me encanta Una pregunta MK Yogo Es ilegal Es ilegal Lamentablemente Aunque no lo parezca Es ilegal Cualquier addon Que te de ayuda Sobre otros En el juego Es ilegal Aunque la gente Diga que no No lo uses Vale O usalo Con una cuenta Smurf Para probarlo Pero yo no te recomiendo Que lo utilices Jani Rivas Chávez Un consejito Crea una página En Facebook O un grupo Y es que los fans De la Antimamérica Pongan sus nombres Para jugar Vale No es una pregunta Pero lo digo Para que Jani Rivas Sepa que le he cogido La idea a él Voy a hacerlo Vale Esta misma noche O mañana como mi tarde Me voy a crear Una página de Facebook Para que todos Pongan sus nombres Y pueda jugar con gente Para que no jueguen solos Más que nada MrKillerPVP Mándame saludos Gracias ¿En qué posición Del LOL Prefieres jugar? Saludes Saludos MrKillerPVP ¿En qué posición Del LOL Prefiero jugar? Todos saben Todos los que llevan tiempo Conmigo en el canal Saben que soy top o jungla Siempre Siempre juego top o jungla Siempre que puedo Puedo jugarlo todo Pero top o jungla Lo prefiero ¡Uh! Madre mía Quizás Zabala Saludos desde México Distrito Federal Saludos a México Y al Distrito Federal Bueno Mi main Es main Marín no Es main M-A-I-N Vale Es la jungla Aunque en estos momentos He jugado más top Y ADC Pero eso es que Si entro en ranking Me ganan jungla Y luego juego Con un grupo de amigos Aunque no sé Cómo explicarles La línea a seguir de jungla ¿Por qué podemos cambiar En línea A ADC a mid El mid a jungla El top o sub Así será más periodo Y jugar mejor Supongo que esto será Algo para dejarme ¿Vale? Una sugerencia No veo en tu lista No veo en tu lista de reproducción Una carpeta dedicada A guías básicas Y builds Y luego ando buscando Portando todos estos vídeos Y encontrar lo que quiero Vale He puesto esta pregunta Por este postdata Me tengo que dedicar Una tarde A poner todos los vídeos Ordenarlos Por listas de reproducción Pero no es tan fácil Porque es una pesadilla Porque tengo 400 vídeos En alguna tarde Que está aburrido Lo arreo Lo prometo Pero en el momento No puedo ¿Vale? ¿Tienes una guía básica De Asha Para un amigo Que está empezando? Lleva una semana Más o menos Pero se mienta mucho Se miente Se acerca mucho A la torre Luego muere A causa de eso Creo que le falta Una explicación visual De cómo mover el ratón Ya que sobre Ya que sobre Se mueve mejor Frasear Etcétera Frasear no sé qué Una disculpa Por la cátedra Cátedra de preguntas Felicitaciones por los vídeos Son geniales Muchas gracias Hithor Zabala Tengo una guía de Asha En el canal Y en el tema De cómo mover A personajes Es No puedo hacer ninguna guía Sobre eso Eso es práctica Con el tiempo El chico aprenderá A moverse mejor Que juegue el tutorial Simplemente Trece ¿Qué campeón me recomiendas Para la jungla? Es que estoy harto de Boliviar De Shane Il Trum De Levy Master Yi Yamumu ¿Qué me recomiendas? Muy buenos vídeos Hostia puta chaval Es que han dicho Todos los que se usan ahora Hola Rizway Vale ¿Qué elemento para la jungla? Me hiciste un banner Tú ¿Verdad? Una VG Sí creo que sí Rizway me hizo un banner Muchas gracias Rizway Chinzao La verdad Quitando todos los que me has dicho Chinzao es un modo en jungla Con un early brutal Brutal E-B-R-U-T-A-L Brutal De verdad Para hacer counter jungla Es lo mejor que hay Juan Carvalho ¿Qué piensas del ExaKill? El nuevo campeón Belkoth ExaKill Bueno hice un vídeo Voy a hacer un vídeo Ya lo he hecho Lo acabo de hacer justo antes de este Sobre el ExaKill ExaKill Creo que es un modo de juego Que se han querido poner más gente Para ver si es divertido Yo no lo veo tan divertido Como el 5 contra 5 La verdad Pero es un buen modo de juego Para pasar el rato Y matar a diestro y siniestro ¿Vale? Bueno no sé si voy a hacer más spoiler Hoy es lunes Si a ojo Esto se verá El martes El miércoles Veréis un vídeo de ExaKill Que voy a subir al canal Y más o menos Doy mi opinión sobre ExaKill Belkoth No lo he visto ni lo he probado La verdad es que no puedo opinar nada Lo siento 15 Podría hacerte miniaturas Yo también Podrías jugar conmigo en las Podríamos jugar Minecraft juntos Saludos desde Argentina Hola Gonchal Me hizo un Tú sí que me hiciste una VG Me acuerdo de ti Muchas gracias Miniaturas No quiero tener a nadie Haciéndome miniaturas Solo un suscriptor macho De las miniaturas de las maestrías Y son las únicas que voy a utilizar ¿Vale? Yo no quiero que nadie Este dependiente de mí Que Oye Mañana voy a subir una guía de Asie Quiero que me hagas la miniatura de Asie Pero que quede guapa No, no, no Cambia, cambia Que voy a ver Finalmente lo he hecho de Talon Hazmela de Talon No, no quiero eso Yo no quiero eso ¿Vale? Yo no quiero que nadie Yo no quiero que tener a nadie Dependiendo de mí O sea que las miniaturas las hago yo así Tope de cutres como son Y ya está Suficiente En las Ya he preguntado Ya he respondido antes lo de las Cuando puedo me meto a la 1 de la mañana A las 8 vuestra Y lo de minecraft Quiero hacer la serie yo solo ¿Vale? No quiero No quiero hacer No quiero colaborar De momento con nadie en minecraft A lo mejor me gusta minecraft Tiene mucho éxito Y acabo haciendo más series de minecraft Puede ser Pero de momento Quiero hacerlo yo solo ¿Vale? No sé lo que va a pasar en un futuro Saludos Argentina Sí, vale Y para acabar ¿Qué es lo que estudias Y cuál es tu horario Para en el caso De que algún día juguemos Juntos Poder pillarte por Skype O en el LOL Perdonad por el tartamudeo Andrei Tate Me ha hecho la misma pregunta ¿Qué es lo que estudio Y qué es lo que me dedico? Ya lo he dicho antes Me estudio Desarrollo de aplicaciones Multiplataforma Vivo con mis padres No me voy a emancipar Porque no trabajo Y bueno, sí ¿Tú eres de dónde eres? No sé si eres Si eres de EUS Me suelo conectar por las mañanas Porque estudio por las tardes Y por las noches madrugadas Y si eres de LAS Pues a las 8 tuyas Que es la 1 mía De la mañana Y ya está señores Se acabó las preguntas Espero que os hayan gustado Las preguntas y respuestas de hoy Más o menos He querido responder Todas las preguntas Que he ido teniendo Y poquito más Ya sabéis Si queréis algún tipo de pregunta Aquí abajito Me lo dejáis en los comentarios Y poquito más gente Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima